La siguiente pregunta es sobre redes sociales. Dice, ¿cómo experimentas, no, cómo experimentaste, disculpen, las redes sociales y qué papel jugaron en el contexto del desastre? Y también, a la par, ¿qué pasó con los medios tradicionales? Para nosotros, en nuestra experiencia, las redes sociales, por primera vez en nuestra vida, o sea, las usamos de una forma que, sin duda alguna, estaba como mejorando la raza humana, ¿sabes? Es como, o sea, antes no, sí, a veces lo usas para activismo, lo que quieras, pero siempre hay dudas, ¿no? Aquí no, o sea, sin las redes sociales no pudimos haber hecho ni un porcentaje mínimo del impacto que logramos tener, ¿no? Fuimos muy privilegiados también de estar en una posición donde podíamos aprovechar las redes sociales, de tal forma que pudieran hacer eso, ¿no? No todas las personas tienen acceso a verlo o utilizarlo de esa forma. Y por último, o sea, entonces, para dejarlo claro, redes sociales malo, pero aprendimos a usarlos muy bien y eso creo que prevaleció, y al menos tenemos conocimientos de que en campo se llegó a anotar justo el trabajo de personas o iniciativas como Verificado 19S, ¿no? Y bueno, lo que fueron los medios oficiales, pues es tristísimo, o sea, yo me enteré dos días después de lo de Frida Sofía, y yo no lo puedo leer de otra forma más que el espectro público de la televisión, que es una concesión a una empresa que licitó y ganó, o sea, como un bien público se gastaron ocho horas en un día crítico para una mentira que solo servía para entretener y mantener rating. Y no sé si tuvieran el cinismo de poner anuncios entre la cobertura en vivo, pero eso fue el papel que dijeron algunos medios masivos en vez de estar comunicando lo que nosotros estábamos haciendo, tal vez, ¿no? Yo creo que las redes sociales fueron una metáfora de lo que somos y podemos ser los humanos, ¿no? O sea, fueron caóticos y dispersos, como también respondimos las personas de carne y hueso, pero también supieron encontrar las rutas y la verificación de información y la clave para comunicarse en qué momento, a qué hora se estaba transmitiendo, o sea, tuvieron ese papel, ¿no? Y los medios de comunicación un poco más amplios, híjole, pues yo creo que sí nos vamos a tardar un tiempo analizando cuál fue ese papel. Yo desde el lugar en el que estaba afuera recuperando noticias de cobertura internacional sobre lo que aquí pasaba, todos tenían los ojos cuadrados. O sea, para los reporteros y comunicadores de otros países, intentar descubrir por qué se había hablado tanto tiempo de Frida o no era absolutamente incomprensible, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener una tarea de, híjole, hasta de periodismo profundo, de no sé de qué dimensión, pero digamos que en mi caso haber estado afuera me ayudó a darme cuenta de que los medios de comunicación de amplio espectro y alcance tuvieron un papel altamente dislocado de lo que estaba sucediendo en la red. En mi caso, como comentaba hace rato, creo yo que hay los dos polos y ahí más bien yo no satanizaría las redes sociales, no las ocupo mucho, aunque no las satanizo tampoco, pero creo yo que ahí más bien habría que, la diferencia está en el papel con el que juguemos cada quien en esa red, ¿no? Creo que se jugó, por un lado, de forma muy responsable, como lo estuvieron haciendo, por ejemplo, ellos, buscando apoyos, contactando, haciendo pequeños enlaces para tratar de lograr las cosas, pero también hubo la otra parte, creo yo, no sé si consciente, inconsciente, pero sí responsable, de que no hubiera una información verificada y se soltaba el golpe. Yo, por ejemplo, hubo unos mensajes que lo vi en el teléfono de algún compañero el 19 y se fue a verificar y resulta que en la noche del 29 se dieron cuenta que no era cierto. Entonces, esa parte, ese tiempo, horas hombre, que son cruciales para la vida de quien está atrapado y para los familiares de quien tienen a alguien atrapado, yo creo que es una irresponsabilidad grande hacer esa parte, ¿no? Entonces, yo invitaría a que, si se ocuparan, vamos a aprovechar la tecnología, vamos a aprovecharla, pero de forma responsable. Por otro lado, los medios de comunicación, en nuestro caso, nos sirven para que nuestra familia incluso se enteren por dónde estamos, porque nosotros salimos a un punto y a lo mejor no tenemos forma de comunicarnos y nos desplazamos a otro. Entonces, sí es muy importante que se tengan esos dos frentes cubiertos.